...que tienen menos posibilidades y exposición en la prensa, como Berman y Stiaretti, que también puedan manifestar lo suyo. Y bueno, me parece que Patricia Burrich estuvo muy solvente, muy sólida, muy clara en sus principios. Estuvo muy clara cuando defendió a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, cuando la atacaban por lo de Maldonado. No arrugó, redobló la apuesta, felicitó a las familias, a los policías, a los gendarmes, perdón, que la pasaron muy mal hasta que se esclareció el tema y que fueron... Defendió la escuela pública, como debe ser. Tuvo mucha claridad en lo que tenemos que tener en educación, en salud, estuvo muy clara también en lo que entendemos que tiene que ser la convivencia, en ese punto de convivencia, derecho humano y demás, que tenemos que garantizar la transitabilidad, que tenemos que parar con la joda de los piquetes, y que lleven los niños a los cortes y demás. Bueno, me parece que ha sido interesante, me parece que Patricia Burrich pudo mostrar con solvencia su potencial parte, su potencial gobierno, la solidez. Creo que el haber llegado, Patricia, acompañada por 11 o 12 gobernadores en actividad, gobernadores electos, o gobernadores que seguramente van a ser electos, o posiblemente pueden ser electos, como el de Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, es una solidez y un plus que le da consistencia. Uno no puede gobernar un país como pretende mi ley, de gobernarlo sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, y sin intendentes, no tiene sustento. Para poner en marcha un gobierno necesitas 3.000 personas, muchas son técnicas y capacitadas, para poner en marcha el gobierno. Y nosotros lo tenemos, tenemos los equipos, tenemos fundaciones que han trabajado durante dos años en todas las propuestas, salud, educación, política exterior, defensa, seguridad, economía. Y bueno, mi ley no tiene equipo, está solo, no tiene dificultades para controlar, porque se pelea con todo lo que armó en estos cuatro años, lo fue desarmando él mismo, peleándose por su irracionalidad y por su desequilibrio mental que tiene. Y por otro lado, Massa, ¿qué puede mostrar? ¿Quién le puede creer si es el ministro de Economía de este gobierno que ha duplicado la inflación desde que él está, o más todavía, que da un potencial en este ritmo de inflación de 300% de partida de la hiperinflación, y que no pegó aún a este gobierno? ¿Quién puede pensar que siendo el ministro de Economía de este gobierno fracasado va a ser un buen presidente después? Nadie. De buena fe, nadie. Así que bueno, me parece que fue positivo. Senador, y en esta encrucijada, creo que esta elección al tener estos tres tercios marca una diferencia con anteriores elecciones donde se polarizaba entre dos sectores, ¿no? ¿Cree que el contrincante a vencer y a dónde hay que apuntar es a mi ley? ¿O creen que el contrincante a vencer es Massa y el kirchnerismo, justicialismo, a dónde hay que apuntar los cañones? Los dos proyectos son malos, no le van a solucionar los problemas de la gente. Massa no solo que no los solucionó, sino que los profundizó. Él y yo sí son los principales ministros de un gobierno fracasado. Y por otro lado, mi ley que tiene propuestas incumplibles y menos por él, ¿no? Porque tampoco... Imagínense, se da el Banco Central sin diputados, sin senadores. Hay propuestas que él hace que tiene que modificar la Constitución, necesita los dos tercios y no tiene ni para empezar. Hoy en el Senado de la Nación no hay un senador que se identifique con él. Hoy en los gobernadores, los intendentes, no hay uno que se identifique con él. Entonces, va a ser toda una improvisación, un relato de deseos incumplibles y que no tienen consistencia y que tampoco explicó cómo va a ser para cumplir ni uno solo de lo que dice. Es más, él mismo se está dando cuenta de lo inconsistente de sus propuestas que ahora dice que no va a vender órganos, que recién el tercer año va a ser el Banco Central, que la aportación de armas el tercer año, que no va a putear al Papa dentro de tres años. Todo va a ser dentro de tres años y... Pero estos tres años el gobierno y el mandato presidencial duran cuatro años. ¿Va a estar tres años haciendo nada? ¿Qué va a ser los tres años? Senador, y en referencia a lo que dijo Milley, que fue polémico con el tema de los 30.000 desaparecidos, ¿qué piensa? Bueno, él dice que no fueron 30.000. Bueno, la verdad que es un debate que me parece innecesario, es un debate que... que entrar en eso es buscar revolver el pasado, ir a un lugar donde no nos conduce a nada. Eso fue, sin duda, fue un número que se planteó en su momento en la lucha de los derechos humanos, las madres, las abuelas, de todos los que estaban desesperados y se lo planteó a ese número. Y es un símbolo ese número, ¿no? Después, bueno, querer entrar en las matemáticas o a buscarle... Me parece que no es... No tiene sentido entrar en ese debate, ¿no? Senador, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Muchas gracias. El senador Julio Martínez, dando a conocer su opinión acerca del debate, considerando que Patricia Bullrich es la que mejor ha salido, que los proyectos de masa, porque actualmente no está haciendo nada, ni de Milley, porque es inconsistente, van a servir para la República Argentina. Me quedan seis para llegar a las diez, me tengo que ir con Cante, ¿eh? Máxima economía, calidad y atención, Ecomax, supermercado, el placer de comprar bien sin pagar.